Que tal parcero, les saluda el viejo Hernández desde la ciudad de los vientos Representante del Hip Hop Latinoamericano Integro la agrupación de los Hernández junto a mi hermano Hernando Somos dos hermanos colombianos Y venimos haciendo música aproximadamente hace unos 20 años, un poco más La razón es que empezamos desde muy niños Desde los 12, 13 años empecé a escribir en Hip Hop Mis primeras rimas Mi primera canción, Juancho el de Mente Para todos esos parceros que siempre han seguido nuestra música Pues mil bendiciones, mil gracias Y es por ustedes que seguimos cada vez más puliendo esta cultura Puliendo esta música como una piedra de diamante Así como se tiene que pulir el Hip Hop, viejo Hernández Yo, 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 que es lo que hay mi gente Vida a fuego de Chicago Dando Hernández desde el Corillo de los Hernández Representando al Hip Hop Latino Representando a los colombianos acá en el exterior Gracias a toda esa gente que ha estado apoyando Los Nández El viejo Hernández Y este servidor conformamos el grupo Llevamos resto de años con esto Representando al Hip Hop Latino Como grupo tenemos cuatro álbumes hasta el momento Mi hermano Independiente tiene cinco álbumes y no estoy mal Nando tiene cuatro ya Y para el próximo año, 2012 Esperamos tener ya el nuevo álbum de Los Nández Mi gente pendiente Pendiente De regreso al juego Los Nández Gracias por el apoyo que hemos tenido durante todo este tiempo La gente de Centro, Sudamérica Todos los latinos en el exterior Todos los que apoyan el movimiento Pueden estar pendiente con nosotros En la página de YouTube Punto con Slash LosColombosMusic En el Facebook Los Nández También la página del viejo Nández Nando Nández Y en el Twitter Nos pueden seguir en Los Nández De corazón mi gente Gracias a todos los que representan A todos los que apoyan A todos los que estamos en la lucha Día a día Palante Jefa Latino Los Nández